. Durante la noche de este jueves 3 de marzo, se registró una agresión por arma de fuego contra dos masculinos sobre la avenida 5 de mayo en la zona centro de la cabecera municipal de Guadalupe, en el estado de Zacatecas. De acuerdo a informes el doble homicidio se registró alrededor de las 20 horas, al momento que los dos masculinos se encontraban en las afueras de un centro sobre la vía pública de dicha demarcación. Al lugar arribaron elementos de la policía estatal preventiva, además de paramédicos de la Cruz Roja y de la Coordinación Estatal de Protección, los cuales resguardaron el área, mientras los paramédicos prestaban los primeros auxilios a las víctimas fatales, pero estos lamentablemente ya no contaban con signos vitales. De acuerdo con declaraciones de testigos se escucharon alrededor de 8 detonaciones por arma de fuego, de las cuales algunas dieron contra la fachada de un restaurante ubicado en la zona, mientras que las demás ráfagas dieron sobre las víctimas las cuales hasta el momento no han sido identificadas. Por su parte al lugar arribaron personal de servicios periciales, los cuales procedieron al levantamiento de los cuerpos, para realizar las investigaciones correspondientes. No olvides suscribirte, compartir, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.